¿Por qué estoy sentado sobre esta mierda? Yo me pregunto, ¿para qué se ve la tienda? ¿Por qué tengo el pantalón? ¿Cómo estás tan fría? La nieve a mi alrededor ¿Cómo estás tan blanca? Y ya no sé qué hacer ¿Por qué no estás esperando para el juego? ¿Por qué no estás como un perro? ¿Por qué no se ve bien y no se ve bien, pero Si estás mirando, ya no te llevo ¿Por qué no estás mirando? Y bueno, bueno, con esta tarde de pieza ¡Gócela, gócela, 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 gócela! ¡Venga, manita arriba! ¡Arriba, manita! ¡Arriba, gócela, gócela, gócela! ¡Atrapándose! ¡Para que lo gocen! ¡Ah, manita! ¡Arriba, gócela, gócela! Te dijiste loco, si estás mojando, ya no te quiero. Si el calor, voy a usar una estrella, una estrella roja que no se lo imagina. Si te preguntan, ¿cómo me conocías? No, no, tengo boquete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve, o mi arreglo. Vos estás tan blanca, y ya no sé qué hacer, mi roja. Si el calor, me quedo sola, en la cena, no me perro. Si te preguntan, ¿qué es el día de mi misterio? Si estás mojando, ya no te quiero. Aquí bailando sabrosito Sabroso Que sigan, que sigan Báilele, 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 báilele Así sabrosito Si quieres, te puedes dar un salito a la cerveza, eh Eso, a ti verito Mi gente, como los nacenses somos bien pero bien pregonzotes, ¿no sí? Los queremos saludar a toda la gente Todos los de la República Americana, parte de la República Americana Pero especialmente a la gente de aquí en la Laguna, muy cerquititas Con este tema los saludamos Usted lo conoce, usted lo va en esta tarde Suena, suena y dice Con la gente de la moneda De mis palacios Corriendo, investigando A ver, si le Madison Lloras Llorad, 손 llorar Llorad, 손 llorar Llorad, 손 llorar Que tu lágrima no vuelve más Llorad, 손 llorar Que tu lágrima no vuelve más que si hace otro culinero en tenga, se va a parar y no volver ya se hace otro culinero en tenga, se va a parar y no volver aquel que te hizo tanto y tú no lo pißiste tener aquel que te hizo tanto y tú no lo pißiste tener ahé, 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 ahé ahé, 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 ahé ahora toda señora, llora, toda señora Y ahora a todas las banderas que el holanduñero no vuelve más Y ahora a todas las banderas que el holanduñero no vuelve más Y mientras se la baila, mi gente, que estamos de fiesta Después, después, después Atrapado Arrojado A esta luz especial con la familia Moreno Para Pablo Y ahora a todas las banderas que el holanduñero no vuelve más Llor但uñero no vuelve más Y en mi hermana se olvida, así lo dice el refrán Y en mi hermana se olvida, así lo dice el refrán Si te doles mi palina, llora corazón llora Si tengo en mi patina llorar corazón llorar Llora con la soñora, llora con la soñora Llora con la soñora, llora con la soñora, que no la quiero, no la voy a remar Llora con la soñora, que no la quiero, no la voy a remar Llora con la soñora, llora con la soñora Llora con la soñora, llora con la soñora Llora con la soñora, llora con la soñora Llora con la soñora, llora con la soñora, llora con la soñora Llora con la soñora, llora con la soñora Llora con la soñora ¡Y no se escucha esa bulla! La multibia es esa bulla, a ver, ¿dónde está la bulla? ¡Eso! Ándale pues, ahí está la bulla presente. Esta tarde de fiesta por aquí, sabadito, sabadito de gloria, pasándola suave, pasándola rico, con todas las familias aquí reunidas. Como ya dijimos, esta tarde en NASA somos solamente una familia, así es que vamos a seguir pasándola suave, pasándola rico. Les seguimos presentando más de nuestras melodías, por supuesto, saludamos a la gente que nos visita aquí de las diferentes comunidades, gente de Santa Bárbara, bienvenidos, gente de La Perla. Tenemos, tenemos más saludos, compadre, para la gente de Carranza, está pidiendo por ahí la cuadra, está pidiendo el tema de Milano, compadre. Tenemos también ahí, un saludo para Brandon y Andrés, en el rol de La Perla Flores. Claro que sí, hay más, más melodía, más saludos, compadre Luis, ahí poquito a poco les enviamos los temas que usted quiere bailar, que usted quiere disfrutar. Mientras tanto, seguimos avanzando. Oye, para la familia de Valenzuela, la Feria de Paso Nacional, bienvenidos, los saludamos cordialmente.